No pensar en ti, tengo que fumar, si tú no me vas Bien, tampoco me vas a amar Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar Por no pensar en ti, tengo que fumar Hoy voy a romper la noche, hoy yo voy a hangar Hoy voy a aprender y no lo voy a pasar Te juro por mami que en ti no voy a pensar Te juro por mami que en ti, tengo que fumar